Tenemos por primera vez que nos visita desde El Paso, Texas, la abogada experta en inmigración. Ella lleva el nombre de Constanzen Wanamaker. Bienvenida aquí a los estudios de Azteca. Muchas gracias por la invitación, Leti. No, pues muchísimas gracias. Sé que muchísima gente tiene muchas preguntas sobre el caso de estatuto, cómo arreglar su estatuto inmigratorio. Entonces, qué bueno que la tenemos. Tenemos preguntas ahí que nos escriben en nuestras redes sociales y tengo una persona que escribió y dice, tengo un hijo en U.S. Army, que por cierto ellos vienen y nos visitan aquí en Azteca, entre yo sin visa, ¿puedo arreglar? Hay excelentes probabilidades de poder arreglar con un hijo en el Army. Hay unas cosas que uno debe de saber cuando uno tiene un hijo en el Army y tiene una entrada sin visa. Hay algo que se llama parole in place. Este parole in place les da como un tipo de acción diferida. Puede quedar aquí con una protección, ¿no? En contra de una deportación con su permiso de trabajo. Unas cosas que uno debe saber es, para poder conseguir este parole y su permiso de trabajo, puede meter este parole y la aplicación cuando su hijo tiene 18 años, pero no puede arreglar hasta que su hijo tenga 21 años. Ahora, otra cosa, si uno tiene una barra por haber entrado sin visa, vivido aquí un año más y salido y regresado otra vez sin visa, no puede, no va a poder arreglar así. Ahora, hay otras opciones por tener hijos, ciudadano mayor de 21, otros tipos de petición, pero con parole in place, no. Pero es una opción de poder, por lo menos, conseguir protección aquí en contra de una deportación y también un permiso de trabajo. Y para muchas personas es una buena opción de poder arreglar su residencia sin salir al país. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! También tenemos aún al señor Juan, tiene el mismo apellido que yo, Ortiz. El señor Juan dice esto, estaba casado con una ciudadana americana, pero ella no me quiso arreglar, ¿qué puedo hacer en este caso? Es una situación, es muy común, desafortunadamente es muy común. Tal vez ella está celosa, piense que él le va a salir o dejar o quién sabe qué. Pero es una situación común, hay muchas personas que ya entraron en el proceso y su pareja dice que no, ya no le voy a ayudar, se separan, empezaron a divorciarse, o pueden estar casados viviendo juntos, pero su marido no más no le quiere ayudar por cualquier razón. Hay un tipo de petición que alguien puede meter cuando su marido no le quiere ayudar con el proceso, o si están separados o han divorciado dentro de los dos últimos años y no han casado de nuevo, que le permite arreglar todo aquí, su permiso de trabajo, número de seguro social, su residencia, y no necesita la ayuda de su marido, su pareja, su exesposo, nada. Esa persona aún no necesita saber qué está haciendo el proceso, porque es un proceso completamente confidencial. Entonces, sí hay esperanza para esa persona si su esposo no le quiere ayudar con el proceso. Como siempre dice usted, sí hay esperanza. Nunca se pierde la fe y hay que empezar con un proceso y especialmente con una experta como usted. Sí, hay muchas diferentes opciones y hay mucha información falsa sobre las opciones que uno tiene en su caso de inmigración. Entonces, sí, siempre debe de consultar con un abogado. Nosotros estamos ofreciendo consultas virtuales. Tengo mi oficina El Paso, tengo oficina ahora ya en Tucson. Y en Hermosillo. Y unos empleadores o empleados en Hermosillo, oficina en Tucson, oficina en El Paso. Pero actualmente ayudamos a personas en todas partes de los Estados Unidos. Ofrecimos consultas virtuales por teléfono, por videollamada. Y tenemos clientes en todas partes de los Estados Unidos, porque la ley de inmigración es nacional, es federal. Entonces, podemos ayudar a personas en cualquier parte de los Estados Unidos. Y ahora tan común y tan popular que es el Zoom y todo lo que es llamada, llamada, llamada en este tipo de Facebook y de todo, ¿verdad? Sí, podemos hacer todo de la gran estancia con correo electrónico, correo postal, videollamadas. No, bueno, pues ya saben, amigos, no dejen pasar más tiempo. Hay que, como dicen, al arreglar los papeles, al estar bien, pues ya pueden dormir tranquilos, ya se quitan un peso de encima, ¿no? Entonces, hay que hacer su familia feliz. Y ya saben, la abogada aquí, ella está a sus órdenes, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo sé, la mayoría de mis clientes han vivido en los Estados Unidos 15, 20, 25, 30 años. Y han estado buscando una oportunidad, pero oyeron rumores que no es posible, pero sí hay esperanza. Hay opciones disponibles. Y yo sé que tener miedo de salir de la casa, ¿qué va a pasar si le paran la policía por una infracción de tráfico o algo? Las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Entonces, si tienen hijos ciudadanos o si están casados con un ciudadano residente, deben de buscar ayudas si estamos aquí para ayudar a esas personas. Para así, como dijiste, Leti, dormir bien, vivir sin temor. Sin temor. Y bueno, pues también una amiga mía me dice, Leti, yo quiero hacerme ciudadana americana, pero no sé el inglés. ¿Hay posibilidades o cómo ella puede ir a llenar la solicitud y hacer el examen de asencia ciudadana americana? Sí, hay diferentes opciones, depende en su situación exacta, pero en general, si uno ha sido residente por 15 años o más y tiene 50 años o más de edad o 20 años de residencia y tiene más de 50 años, hay diferentes opciones de poder evitar tomar el examen en inglés, pero si no, hay otras opciones. Tal vez, en algunas situaciones, personas tal vez tienen problemas con aprendizaje, se hace difícil memorizar, aprender, y muchas veces hablan con personas y quieren hacerse ciudadano, pero tienen miedo de tomar el examen en inglés. Hay exenciones, un tipo de perdón disponible para personas que pueden establecer que tal vez están tomando algún medicamento, o tienen un problema de salud, no pueden memorizarse, aprendizaje, o han sufrido un trauma en el pasado, o están sufriendo un descanso o algo, y no pueden aprender el inglés. Si pueden conseguir una carta de un médico que dice que tienen este problema médico, podemos meter una extensión para poder evitar tomar el examen en inglés, y pueden hacerse ciudadanos sin tener que aprender el inglés. Ese es un buen consejo, es un buen consejo, y bueno, pues hay que hacernos ciudadanos americanos. También, muy importante, para votar. Para votar, para que escuchen nuestro voto, ¿verdad? Es muy importante. Y siempre, siempre pueden quitar la residencia, pero no pueden quitar la ciudadanía. En pocas circunstancias, como si es un nazi, o terrorista, pero eso no va a pasar, ¿no? No aplica a la mayoría de la gente, no. Pero sí, nunca se sabe qué va a pasar, y sí, si solo es residente, uno sí puede perder su residencia, no la ciudadanía. Entonces, sí, vale la pena. Muchísimas gracias. Y también le damos las gracias por ser la patrocinadora principal del estudio de aquí, de nuestra hora con Leti. Muchísimas gracias, bienvenida a Azteca Tuxón, y bueno, pues sé que se va a mover aquí a Tuxón, y bienvenida también a su mamá, toda su familia, y le deseamos muchísima suerte. Muchas gracias, Leti, es un placer. Bueno, pues ya saben, si tienen cualquier problema en cuestión de inmigración, pues ya saben, la abogada Constance Wanamaker está a sus órdenes. Aquí está toda la información en pantalla, y bueno, pues los esperamos, amigos, que le den una llamadita, ¿verdad? Y bueno, continuamos con más de Nuestra Hora con Leti.